parceros quiero que presten mucha atención porque a continuación voy a mover una configuración del juego y lo que va a suceder les puede sorprender bastante muchos pasan por alto esta configuración y no le dan la atención que se merece y la verdad es que al ajustarla bien van a poder mejorar muchísimo en el juego noten que ahora este enemigo si lo puedo ver y esto sucede porque no tenemos bien configurado nuestro campo de vista si esto les interesa quédense en el vídeo porque les voy a enseñar cuál es la configuración que más les conviene usar dependiendo de su modo de juego no olviden dejar su like y suscribirse si la información es útil y bueno parceros estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les quiero hablar de esta configuración básica que se llama campo de visión de la cámara muchas veces no le prestamos la atención necesaria a esta configuración pero créanme que vale la pena aprender de ella espero que el vídeo les guste no olviden dejarme su like y suscribirse si aún no lo han hecho empezamos con otro ejemplo para que esto quede bien claro aparte de eso les voy a explicar cómo nos beneficia a corta distancia y cómo nos beneficia a largas distancias vean que al ajustar lo que es el campo de vista ahora lo tengo al mínimo y lo subo al máximo noten que ahora sí puedo ver a ese enemigo que está en la ventana y todo esto sólo configurando el campo de vista vamos a hacer otro ejemplo pero quiero comentarles que el campo de vista al máximo nos beneficia a cortas distancias obviamente yo lo subo al máximo para que el ejemplo sea más claro y más notorio más adelante te explicaré cuál es la configuración o el valor que mejor se ajusta a tu modo de juego así que presta mucha atención al siguiente ejemplo ya les expliqué cómo sacarle provecho a esta opción a cortas distancias ahora vamos a ver cómo le sacamos provecho a largas distancias estoy buscando el objetivo y no lo veo por ningún lado y esto pasa porque tengo la opción activada al máximo tengo un campo de vista más amplio pero lo que sucede es que los objetivos lejanos van a ser más difíciles de ver voy a disminuir esto al mínimo y como pueden ver es más fácil ver la silueta del enemigo aparte de esto los puntos rojos que tiene en los hombros del enemigo son más fáciles de ver esto sucede porque al tener el campo de vista al mínimo los objetos que están más alejados o los enemigos que están más alejados se ven con más facilidad pero esto tiene un costo y es tener un rango de vista muy pequeño a cortas distancias y es por esto que yo quiero que ustedes entiendan que hay que buscar un equilibrio tanto para los jugadores que juegan a largas distancias como para los jugadores que juegan full rush a cortas distancias a cada tipo de jugador le conviene utilizar esta configuración en un extremo diferente pero no se trata de tenerlo todo al mínimo o todo al máximo porque como ustedes saben todo en exceso es malo y es por eso que ahora si quiero explicarles cuál sería la mejor opción para los jugadores que juegan con sniper o a largas distancias y cuál es la mejor opción para esos jugadores que juegan full rush que siempre están rusheando y siempre están jugando a cortas distancias antes de pasar con la explicación final de la configuración quiero darles otro ejemplo para que vean cómo pueden aprovechar esta opción a cortas distancias para los jugadores de cortas distancias es importante tener un campo de vista más amplio ya que al rushear y tener un campo de vista muy pequeño los enemigos pueden salir de su campo de vista de su rango de visión muy fácilmente y esto va a generar complicaciones a la hora de apuntarle a los enemigos además le pueden ganar la espalda con mayor facilidad por eso tener un campo de vista más amplio como ven en el ejemplo es lo mejor para los jugadores de corta distancia como pueden ver en la configuración el máximo es 75 y el mínimo es 51 lo que vamos a hacer a continuación para empezar a ajustar esta opción a nuestro modo de juego es colocar esta opción en la mitad es decir en 63 una vez dividido esto en dos partes ahora lo dividimos en cuatro partes el lado derecho es para los que juegan a cortas distancias y el lado izquierdo es para los que juegan a largas distancias para los jugadores de cortas distancias les recomiendo aumentar esta opción hasta la mitad del espacio blanco que nos queda yo les recomiendo empezar desde aquí probar en este punto y si no se sienten cómodos le aumentan un poco le disminuyen un poco ya depende de sus gustos y de la comodidad que sientan volvamos al centro y ahora les explicamos lo mismo a los jugadores de largas distancias vamos a disminuir esto hasta la mitad de la línea azul y vamos a partir desde este punto si se sienten cómodos lo pueden dejar ahí o pueden aumentarle uno o dos puntos o de igual manera disminuirle uno o dos puntos o los que sean necesarios para que encuentren su ajuste perfecto parceros en serio les recomiendo echarle un vistazo a esta opción y configurarlo de la mejor manera a su modo de juego espero que la información sea útil que le saquen mucho provecho y que les ayude a mejorar bastante en el juego les agradezco un like parceros si consideran que la información es útil recuerden que en mi canal hay muchísimos más vídeos hablando de configuraciones y de cositas que les pueden ayudar a mejorar bastante en el juego les recomiendo suscribirse para que no se pierdan esos vídeos eso sería todo y nos vemos en un próximo vídeo